Las historias de fantasmas nos han asustado mucho. Pero hay otras que las superan inmensamente. Porque son 100% reales, comprobadas y mil veces más escalofriantes. Si ustedes lo dudan, los invitamos a escuchar las siguientes historias. Sosteniendo sus propios ojos. Mi madre me contó esta historia de su tiempo en una sala de neuropsiquiatría, mientras estaba en la escuela de posgrado. Estaba haciendo los controles de rutina de su habitación y se topó con la escena más horrible que he escuchado. Esto fue durante el turno de noche. En general, todas las puertas de las habitaciones de los pacientes deben estar cerradas. Entonces, mi mamá giró en una esquina y vio una puerta abierta. Vio las piernas de un miembro del personal en el suelo, a medio camino de la puerta. Cuando miró a la habitación, vio a la paciente. Una mujer con un grave trastorno psiquiátrico posparto, que acababa de sacarse los dos ojos, con las manos desnudas. Estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, y con los ojos entre las manos. El primer miembro del personal en presenciar la escena, que ahora estaba acostado boca abajo en el piso, sufrió un ataque al corazón. Cuando fue testigo por primera vez de la mujer, mientras hacía sus rondas. Mi madre gritó pidiendo ayuda, y frenéticamente trató de realizar RCP, al personal que estaba en el piso. Todo el tiempo, la mujer simplemente, se sentó tranquilamente, sosteniendo sus propios ojos. La primera noche de Jane, el personal de nuestras instalaciones, revisando la cama encontró a Jane, en un charco de sangre. Resulta que Jane, se había estado cortando la piel alrededor de su espinilla, con las uñas de sus dedos, y estaba tirando de su piel por la pierna. Esencialmente, quitándose la pantorrilla. Jane, también tenía un ritual que realizaba todas las noches antes de acostarse. Mientras estaba en su habitación, corría entre las paredes de la misma, tocándolas en un patrón de crucifijo. Después de hacer esto durante unas horas, se sentaba en su cama, y se iba a dormir. Esa noche en particular, Jane estaba frenética en su ritmo, prácticamente corriendo entre paredes. Nuestro personal nocturno, observó toda la interacción, e informó que Jane gritaba hasta altas horas de la noche. Cuando el personal fue a ver a Jane, informó que ella estaba parada en la puerta, sonriendo. El personal preguntó, ¿qué, estaba mal? Jane respondió. ¿Qué te hace pensar, que estás hablando con Jane? Debajo de la cama. Una vez, una paciente me dijo que, encontró escritos debajo de su cama. Eran viejos, y pequeños somieres de madera, con colchones duros, que hacían todo tipo de ruidos cuando te volcabas. Pero todavía me preguntaba, ¿qué, estaba haciendo exactamente acostada debajo de su cama, para encontrar estos escritos? Cuando ella me dijo por primera vez, pensé que, era una broma. Pero, efectivamente, un día estando en el grupo, logramos escaparnos, y ella me lo mostró. De hecho, había historias escritas debajo de su cama. Después de eso, hicimos que todos, revisaran debajo de sus propias camas, y había más escrituras debajo de cada cama. Eran historias de pacientes que se habían quedado aquí antes, o maneras en que planeaban suicidarse. O quienes eran las buenas, y malas enfermeras. Me asustó mucho. Hora de la muerte. Bueno, mi madre, era una enfermera especializada en geriatría, y trabajó para varios hospitales de cuidados paliativos, durante muchos años. A menudo describía situaciones en su trabajo, con varios de los pacientes. Ella diría que cada persona, tiende a tener una, lista de verificación, muy similar que siguen, justo antes de la muerte. Esta lista de verificación, a menudo terminaba de manera muy similar. Serían atrapados hablando con alguien, que no estaba allí. Cuando se les preguntó con quién estaban hablando, algunas, que eran personas lúcidas, describieron a un individuo que ya estaba muerto. Cuando se les preguntó, de qué estaban hablando, respondieron que su pariente, quería saber si estaban listos para seguir adelante. Una respuesta bastante común sería. Sí, él, ella, dijo que me llevará mañana a las tres. Bueno, a menudo sucedía, que morirían en el momento exacto, citado por sus familiares. La nueva mamá. Fui técnico de farmacia en un hospital, con una sala de psiquiatría durante algún tiempo. Tendríamos que andar con un carrito, y dispensar los medicamentos de los pacientes. Y siendo una niña de poco menos de metro y medio, un guardia de seguridad, o un enfermero me acompañarían, solo como medida de precaución. Nunca tuve ningún problema real, aparte del agarre ocasional de la muerte en mi brazo, o arrebatos maníacos. Pero había un niño, que, era completamente diferente. Su historial decía que tenía nueve años, y que tenía la piel pálida, cabello oscuro, y enormes ojos verdes brillantes. Siempre me saludaba de la manera más educada. Me preguntaba cómo estaba, y siempre encontraba algo diferente para felicitarme cada vez. Era extremadamente bien hablado, y maduro para su edad. Así que comencé a esperar verlo, ya que la charla normal, definitivamente es apreciada en ese entorno. Si me veía fuera de su habitación en los pasillos, se aseguraba de saludarme, y siempre me llamaba, señorita Jones, o señora. Un día, un par de nuestras enfermeras me vieron hacer una pausa, para conversar con él, en el pasillo. Y me vinieron a preguntar si estaba loca. Aparentemente, cuando el niño estaba en el jardín de infantes, creció un intenso apego a su joven maestra. Esto se intensificó, hasta el punto de que, él la llamó, mamá. Y le dejó notas, sobre cómo deseaba ser su hijo. Tenía una vida hogareña normal con ambos padres, y la maestra trató de explicarle, que no podía ser su madre, porque eso heriría los sentimientos de su verdadera madre, y que ya tenía ese trabajo cubierto. Entonces, el niño se fue a su casa, y mató a su propia madre mientras dormía, cortándole la garganta, para que su maestra pudiera ser su madre. El personal femenino, tenía una regla general, de no interactuar con él en exceso, para evitar que se formara cualquier tipo de apego. ¿Qué les han parecido? Realmente espeluznantes. ¿Cierto? ¿Qué historia los sorprendió más? ¿A ustedes, les gustaría trabajar en un lugar así? Bueno, pues esto ha sido todo por el momento. Esperamos, que los haya entretenido. Pronto, volveremos con más. Mientras tanto, deseamos que tengan excelentes pesadillas, y... Hasta pronto.